Yo vivía, o sea el coro dice, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y así te vamos enseñando canciones de esas que te gustan, de esas que te llegan al corazón. Un corrido puede ser, voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la sierra de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado. Y así te vamos enseñando algunas canciones, así que amigos míos, si tú quieres aprenderte alguna canción en guitarra, encantado de poder enviarte a tu celular, directamente a tu celular, te enviamos la canción solo para ti, para que te aprendan la canción, para que la practiquen en la guitarra. Así que amigos míos, te vamos a dejar el link de descarga para que tú tengas en tu teléfono, puedes descargarlo directo de tu celular y si no tienes memoria en el celular no te preocupes, teniendo internet, te enviamos el link para que puedas visualizar en tu teléfono el video y esta clase sencilla de la canción que a ti te gusta. Así que mándame al WhatsApp, más 569-930-53-920 o me llama al 99-305-3920 y te enviamos el link de descarga para tu computador o para tu teléfono. Se te ocupa mucho el teléfono, así que para tu celular te enviamos la canción que tú quieras. Chao, quédate en la sintonía de Radio TV Melipilla. Chao, quédate en la sintonía de Radio TV Melipilla.